pescado con vinagreta cítrica necesitamos una pieza de lomo de robalo la cual vamos a marinar con un poco de aceite de olivo la cubrimos muy bien en papel aluminio dejando un lado descubierto le agregamos sal de hierbas y lo metemos al horno también necesitamos tres rebanadas de calabazas italianas les agregamos un poco de aceite de olivo y pimienta necesitamos tres rebanadas de corazón de alcachofa lo cocemos todo en un sartén con aceite de olivo en un bowl agregamos 100 mililitros de aceite de olivo 20 mililitros de vinagre de jerez sal 10 mililitros de jugo de limón amarillo tres cucharadas de aceite de almendras chifonada de cilantro y revolvemos en un sartén aparte con aceite y agregamos 30 gramos de chicharón de chicharón nieve hasta cocer para servir agregamos todo con el lomo al cual vamos a retirar la piel cocida y lo acompañamos con asedera roja amigos estilócratas amigos visitantes del canal estilocracia yo soy ricardo domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino del vino de mesa desde luego escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y tendremos su suscripción espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo muy amplio de qué es el vino de en dónde se originó cómo se formó por qué es diferente un pinot noir de un tempranillo todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino espero sus suscripciones muchas gracias